Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Con frecuencia, organismos de derechos humanos actualizan las listas de personas presas políticas en Nicaragua. La represión es una especie de puerta giratoria en la que un día unos entran, a otros retienen, otros pisan los penales por primera vez y otro amplio grupo es desterrado de su patria como el reciente caso de los 135 rehenes del régimen sandinista que el 5 de septiembre fueron despachados a primera hora de la mañana a Ciudad de Guatemala sin posibilidad de retorno. Otra modalidad que expone la dureza de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo es la privación de la nacionalidad nicaragüense aplicada de manera formal contra 452 ciudadanos hasta ahora. Estos casos representan otro crimen de lesa humanidad cometido por el Estado. Dejaron de ser nicaragüenses como esos que han dejado de ser nicaragüenses. Los secuestros no se detienen. Las torturas en las cárceles contra los detenidos por motivos políticos se modifican pero no cesan. Aunque hay visitas esporádicas de familiares, el aislamiento, la comida en mal estado, la insalubridad, los choques eléctricos, los traumas psicológicos, las amenazas, agresiones físicas, burlas, chantaje emocional y la negación de atención médica persisten. Nicaragua es un país que vive bajo terror, bajo la bota de los Ortega Murillo que controlan todos los estamentos sociales y que han aniquilado los derechos humanos y las libertades públicas con base en la represión, el miedo, la obediencia absoluta de las fuerzas policiales, paramilitares y del ejército hacia los dictadores. El espacio cívico se ha visto reducido. En Nicaragua no hay derecho a la protesta, a la reunión pacífica, a pertenecer a partidos políticos que no sean el FSLN o sus colaboracionistas que solo sirven para aportar a la falsa narrativa oficial. Otros están en España, se sienten españoles, muy contentos de ser españoles. El país ha sufrido el cierre de cerca de 6.000 organizaciones no gubernamentales. No cuenta con un solo periódico impreso. Tampoco hay derecho a la libertad de expresión ni a la libertad de prensa y hasta el que exprese una opinión contraria a los intereses del régimen corre el peligro de terminar tras las rejas. Esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Es una brutal crisis de libertades que ha alcanzado hasta a los andinistas históricos. El nivel de opresión es tan alto que hasta la iglesia católica vive en carne propia esta oleada persecutoria. Los templos permanecen bajo vigilancia, las misas son grabadas y sobre la mesa prosigue la acusación por lavado de dinero. La institución religiosa ha visto desfilar al destierro a decenas de sacerdotes, seminaristas, laicos y tres de sus obispos, víctimas de esa cruzada de Ortega contra la fe católica. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Nicaragua enfrenta la peor crisis de derechos humanos de los últimos 35 años. Cerramos semana con esta edición que recoge el panorama de violencia agudizado con el retorno y permanencia de Daniel Ortega en la presidencia desde 2007. Este viernes nos acompañan tres abogados y defensores de derechos humanos del colectivo Nicaragua Nunca Más que exponen el retroceso del país en materia de libertades públicas y civiles. La cárcel, el destierro, el exilio, la migración forzada, el hostigamiento, la persecución, las violaciones sexuales, las desapariciones, las confiscaciones, las amenazas, las desnacionalizaciones y el bozal. Esas prácticas violatorias de los derechos humanos forman parte del combo represivo instaurado por Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. El país, sumido en una de las peores crisis sociopolíticas de su historia, ha visto desfilar a centenares de muertos cuyos cuerpos fueron alcanzados por las balas que salieron de fusiles del estado. Pero también ha expulsado a miles de nacionales que frente a un país sin esperanza o bajo represión se han visto forzados a migrar, mientras otros centenares de miles se han tenido que ir para salvarse de la cárcel o la muerte. En seis años, la nación ha perdido al 10% de su población, situación que ni siquiera se vivió en tiempos de la dictadura somocista. No es en balde el rechazo que la comunidad internacional ha materializado contra el régimen Ortega Murillo, al que le ha impuesto sanciones Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, la Unión Europea y Suiza. Luchamos contra el yanqui, enemigo de la humanidad. No nos vendemos ni nos rendimos jamás. Más de 50 operadores políticos, incluida Rosario Murillo, han sido incorporados en listas de criminales y violadores de derechos humanos, corruptos y perpetradores de delitos de lesa humanidad. Los traidores y cobardes, los vendepatrias, los que se ofrecen para servir a los imperialistas de la tierra. En Nicaragua ningún sector está a salvo. La misma Iglesia Católica, los laicos y sus instituciones de caridad han sufrido la embestida de la dictadura, que quiere liquidar a todos los grupos sociales que no se le arrodillen. Así lo explican los abogados y defensores del colectivo Nicaragua Nunca Más, Braulio Abarca y Gonzalo Carrión. En Nicaragua, lamentablemente, la dictadura de Anel Ortei, Rosario Murillo, continúa ejerciendo la persecución religiosa en contra de la Iglesia Católica, pero también de las iglesias protestantes o evangélicas. Y esto es evidente en las acciones encaminadas al cierre de iglesias, pero también al cierre de organizaciones o de asociaciones de la sociedad civil basada en la fe, así como también universidades, colegios e institutos educativos con un enfoque religioso, católico o evangélico. Recordemos que a la fecha más de mil organizaciones basadas en la fe y órdenes religiosas son cerradas o fueron cerradas arbitrariamente en Nicaragua a partir de abril de 2018, incluyendo Cáritas de Nicaragua, Cáritas de Ginoteca, Cáritas de Granada y Matagalpa, entre otras. Así como también órdenes religiosas como la Orden de las Misioneras de la Caridad, la Orden de los Frailes Menores Franciscanos, así como también otras organizaciones basadas en la fe, que colaboraban con ayuda humanitaria, pero también con formación religiosa educativa a las personas que lo necesitaban en el país. En extremo severo, el impedimento para que se desarrolle abiertamente, sin restricción alguna, las procesiones, la realización de los actos mismos, religiosos, misa, cualquier celebración religiosa, esa está bajo vigilancia permanente por parte de agentes y de estas personas que, sin conciencia alguna o de manera irresponsable, se han dispuesto a vigilar a sus vecinos, a los que probablemente alguna vez fueron sus amigos y amigas. Es decir, me refiero al sistema de que hacen, como los tiempos antiguos de la otra dictadura, que hacen de orejas, ¿no? Los orejas de la comunidad, de centros de trabajo, de diferentes lugares que están pendientes de la vida y la acción y de la expresión de sus vecinos y de otras personas. Entonces, el sistema, sí, hay un sistema de vigilancia que incluye en la presencia para ver qué se dice en la humildad, qué se dice en las oraciones. Esa es la forma de la práctica, ¿no? Para procurar, procurar apagar esas expresiones y actos de fe. Pero, y reitero, la fe misma, de esa opinión, la fe no se apaga. En todo caso, sus expresiones tienen graves limitaciones. Por las cárceles de la dictadura han pasado desde abogados, universitarios, empresarios, artistas, activistas políticos, economistas, hasta obispos y periodistas. En Nicaragua, el sandinismo hasta encierra por cubrir una procesión religiosa, dice el abogado Salvador Marínco. Es importante tener en cuenta que desde la primera detención o desde el primer sacerdote detenido en junio del 2022, se estableció un sistema de persecución generalizada contra el liderazgo religioso, principalmente contra la iglesia católica, apresando a distintos sacerdotes, monseñores, obispos, etc. Evidentemente, esta afectación trascendió de los líderes religiosos hacia los laicos. Por ejemplo, antes del destierro de las 135 personas que fueron excarceladas el 5 de septiembre pasado, había al menos 13 personas que continuaban detenidas, que eran laicos, por haber participado en actividades religiosas. Dentro de estos casos, evidentemente, no podemos olvidar mencionar el caso del periodista Víctor Tikai, que si bien es cierto, ya fue excarcelado, fue desterrado, pero fue detenido desde hace un año y siete meses aproximadamente, como consecuencia directa de haber participado de cobertura periodística a una actividad religiosa. Hemos evidenciado un patrón sistemático de persecución contra religiosos. Antes de estas descarcelaciones y otras detenciones, habíamos contabilizado aproximadamente 65 personas religiosas que habían sido procesadas y muchas de ellas condenadas, incluso en ausencia de esas 65 personas religiosas, al menos 10 fueron procesadas en ausencia, que fueron parte de la lista de los 94 en febrero del 2023, que fueron desnacionalizados. Esa espiral de violencia, Ortega pretende disfrazarla y darle un baño de legalidad a través de la creación de leyes o reformas que justifiquen sus cargos inventados contra opositores o críticos. En general, los delitos que han utilizado han sido desde delitos con naturaleza política, como de persecución política, como los ciberdelitos o también como el tema del menoscabo a la integridad nacional, que es uno de los dos delitos que han utilizado para enjuiciar a personas presas políticas. Pero también han sido procesados por delitos comunes como tal, tanto los laicos como los sacerdotes. Sin embargo, al momento de realizar la desnacionalización de estas personas, la desnacionalización la han hecho diciendo que fueron procesados por ciberdelito o menoscabo a la integridad nacional, aunque en sus procesos no hayan sido acusados por estos delitos. Y a partir de ahí es que se ha comenzado a aplicar este conjunto de leyes represivas, como la ley 1042, las recientes reformas incluso, a la constitución política que permiten la desnacionalización, la ley 1145, etcétera, que no solo lo desnacionaliza como tal, sino que aparejan todas las afectaciones que esto tiene, como una ruptura, por ejemplo, a los derechos culturales, los derechos sociales, a la reunificación familiar, hablando de temas de laicos también, o incluso de las familias como sus hermanos o sobrinos con los sacerdotes. Pero es que además de la criminalización también está el destierro. Al menos 66 personas religiosas han sido desterradas desde lo que va desde 2023 hasta la fecha. Nuestra constitución, digo nuestra porque hay que defenderla en el sentido de que se preservan allí los derechos y nuestras obligaciones. Otra cosa es que en dictadura, por supuesto, se abusa de todo y no se respeta en general. Casi ningún derecho que se presenta a ejercer peor si ese ejercicio de derechos, sea de presión, de cualquier sentimiento, incluyendo el religioso, es considerado como una molestia para la tiranía. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU denuncia que en Nicaragua los derechos están severamente restringidos, con desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias ejecutadas por órdenes de Ortega y de Murillo, una persecución que parece no tener límites. Al volver, la Iglesia, la institución más golpeada por la dictadura sandinista. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Es una tiranía, la tiranía perfecta. Por algo Darío le dijo un momento. ¿Dónde vas, santo tirano? Santo tirano. Lo veía Darío con toda claridad. Santo tirano. ¿Con qué autoridad me hablan de democracia? ¿Cuántos votos tuvo el obispo de parte de la población para ser nombrado obispo? Las campanas que los sacerdotes hacían repicar para alertar de nuevos ataques de paramilitares y policías allá por 2018, quedaron en la memoria del matrimonio dictatorial. ¡Viva el comandante Daniel Ortega! No perdonan que la iglesia sirviera de refugio para la ciudadanía, ni de paño de lágrimas para una población abatida por la violencia del gobierno. No querían que hablaran ni que predicaran la palabra de Dios. Ortega y Murillo se propusieron aniquilarla, pero la institución resiste en pleno escenario de violencia dirigida hacia sus líderes y su sostenibilidad. A la fecha, según el informe Nicaragua, una iglesia perseguida, al menos 870 incidentes o ataques en contra de la iglesia católica se han registrado a partir de abril de 2018. Estos ataques han sido en contra de la iglesia católica, de la iglesia evangélica. Recordemos que al menos 13 personas correspondientes o integrantes de la iglesia Puerta de la Montaña fueron detenidas arbitrariamente y permanecieron en las diferentes cárceles hasta el 5 de septiembre del año 2024, tras su excarcelación y traslado forzoso a Guatemala. Así como también más de 150 sacerdotes se encuentran en el exilio y al menos una tercera parte de esta cantidad fueron trasladados forzosamente hacia la ciudad del Vaticano o hacia Estados Unidos. Muchos de ellos estaban escarcelados y fueron víctimas de tortura de estratos colegios inhumanos y degradantes y pues lamentablemente pues todos estos cruentos actos continúan en la infinidad. Las víctimas mortales de las protestas sociales sumaron 355, según el recuento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de los cuales 29 eran niños, niñas y adolescentes. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este viernes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo66.com diagonal donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.